Bueno, nos volvemos a encontrar otra vez una iniciativa que lo que solicita es que se cumplan los acuerdos plenarios. Aunque volvemos a ser conscientes de que solicitábamos en aquella moción la creación de un grupo de trabajo y ya sabemos lo que ocurre con estas cosas en este ayuntamiento. Maracaldo tiene un verdadero problema con sus recursos educativos. Tenemos los colegios saturados, no hay recursos suficientes. Pregunten qué está ocurriendo con los menores que salen de la milagrosa. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha solucionado el problema a su manera, que es cuadrar números. Así trata el PNV de la ciudadanía, como meros números, sin querer entender cuáles son las necesidades, sin querer admitir que no están dando soluciones, sin humildad para admitir que se equivocan. Todavía estamos esperando que la alcaldesa se disculpe por decir que era una irresponsabilidad que planteásemos minas como opción para la milagrosa porque estaba ocupado y que como grupo municipal deberíamos saberlo. Esto es una propia nota de prensa del PNV el día 21 de enero del 2017. Y luego, sin que cambiase la situación de ese espacio, ofrecerlo ya misma meses más tarde. Y si no tenemos más problemas es porque muchas familias se han ido a otros municipios. ¿Pero por qué? Por lo ya dicho. Porque saben que muchos centros están saturados. Porque la irresponsabilidad del Gobierno Vasco está haciendo que algunos centros sufran problemáticas a las que no se les pone solución. Porque alumnado con refuerzos no se los van a ofrecer. Pero lo fácil es responsabilizar a las familias o al personal docente, como ha ocurrido en el caso de la milagrosa. Las instituciones manejadas por ustedes nunca tienen la culpa de nada. Un estudio de la situación educativa de Baracaldo es más que necesario. Y ya vamos tarde para ponerlo en marcha.